Y avanzamos con otros temas. Minutos después de reunirse con Iván Duque, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habló con Andrea Bernal para NTN24 y Noticias RCN. Moreno le deseó éxitos a Duque y aseguró que acordaron trabajar con el nuevo gobierno para abordar la crisis de seguridad en la zona fronteriza. Lenín Moreno aseguró que trabajará con el nuevo gobierno de Colombia para abordar la crisis de seguridad en la zona fronteriza. Hemos acordado inclusive realizar un gabinete binacional lo más pronto que se pueda con el fin de tratar varios temas que están pendientes de frontera, de seguridad, de migración, de comercio inclusive. Aconsejó a Duque el diálogo para abordar la polarización en el país. Que la paz comienza por la no confrontación en todas las otras instancias. Que el mejor mecanismo de acercar a familias, a gente que trabaja en la misma empresa, amigos, a personas de gobierno inclusive, es el diálogo. El manatario ecuatoriano lanzó duras críticas a su antecesor Rafael Correa. El presidente anterior parecía ese matón de barrio que se pasea por todas las calles esperando encontrarse con alguien para poder desquitarse de sus demonios. Moreno evitó reconocer el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, pero criticó la crisis que vive el vecino país. Pedir al gobierno venezolano también de que se respeten los mínimos de derechos humanos.